La Asociación de Fotografía e Imagen, la Caja de Luz, pondrá en marcha una vez más en nuestra localidad una exposición fotográfica, en este caso basada en imágenes cofrades que se podrá visitar en el edificio de San Jerónimo. La muestra estará así abierta en la sala de exposiciones de citado espacio cumpliendo todas las medidas de seguridad y protección frente a la COVID durante la primera quincena del mes de marzo, en concreto desde el día 1 al 14.